Música Claro que sí nuevamente, la voz de Marcos Yo sé que soy yo, soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas tener, desde que tú eras niña Y a quien has sabido esperar, con tu cara de inocente Queriendo disimular, lo que dice la gente Logrando disimular, lo que dice la gente Ay de mí, que soy un hombre malo Que me gusta el dragón Me gustan las mujeres Y que no le haces caso, mi amor Que no le haces caso, ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tienes sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Yo era, Marcos Quirón El hombre de tu vida Yo era, Marcos Quirón Lo que diga la gente Lo que diga la gente ¡Gracias! 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 Que soy un hombre malo Que me gusten tragos Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso, mi amor Que no le haces caso, ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!